Estimados alumnos, entonces ahora empezamos con los problemas que corresponden a logaritmos. El problema número 1. Bueno, me dice que tenemos un logaritmo en el que hay que hallar la solución. Entonces tengo esto. Empezamos. El logaritmo del valor absoluto de x más 3 sobre x menos 1, mayor que 1. Acá no se ve muy bien, pero acá hay signo negativo. Ya está. Entonces lo que tengo que hacer primero es ver que exista esta expresión. Entonces por eso dije al inicio que vamos a ver como existencia y como resolución. La existencia. La existencia está dado porque la base, que en este caso es x, el x debe ser mayor que 0 y también debe ser diferente de 1. Ahí está. Y también debe ocurrir que esta expresión a la que se le toma logaritmo debe ser positiva. O sea que acá tendríamos valor absoluto de x más 3 sobre x menos 1. Toda esta expresión debe ser mayor que 0. Pero ¿qué pasa aquí? Bueno, si usted observa, esta expresión del numerador ya es positiva. Porque estamos hablando de un valor absoluto sumado con 3. Entonces, y aquí tendríamos que, bueno, acá sigo teniendo x mayor que 0 y x diferente de 1. Ahora mira acá. Entonces, si este cociente es positivo y el numerador es positivo, ocurre que el denominador debe ser también positivo. O sea, x menos 1 es mayor que 0. Y de estos 3, sale que el x necesariamente tiene que ser mayor que 1. Entonces, para que exista este logaritmo, el x debe ser mayor que 1. Entonces, esta vendría a ser nuestra primera solución. Ahora, vamos a ver la resolución. Ahí está. Entonces, ahora sí, como todo existe, entonces vamos a tener que, otra vez, el logaritmo en base x de valor absoluto de x más 3 sobre x menos 1, si esto es mayor que 1, ¿qué pasa? Por esta propia práctica que dimos al inicio, tendríamos que esta expresión, que es valor absoluto de x más 3 sobre x menos 1, tiene que ser mayor que quién? Que x elevado a la 1. Ahí está. Ahora, estamos tomando en cuenta que x es positivo, ¿no? O sea, el x es mayor que 1 por esta propiedad, por esto que hemos encontrado recién. Los x son positivos. Entonces, ¿qué pasa con el valor absoluto? Se abre esa expresión y me quedaría x más 3. ¿Cómo es x menos 1? Ya vimos que es positivo. Entonces, acá tendríamos que este es positivo. Y como es positivo, puede pasar a multiplicar al otro miembro. Entonces, nos quedaría mayor que x por x menos 1. O sea, x por x menos 1. Ahí está. Entonces, al operar aquí esta expresión, nos va a dar el x al cuadrado menos 2x menos 3. Entonces, todo esto es menor que 0. Factorizándolo por aspa simple, tendríamos aquí que el x va a quedar atrapado entre 3 y menos 1. Entonces, esta sería nuestra segunda solución. Y como yo quiero que el x cumpla con ambas cosas, o sea, que cumpla con la existencia y que cumpla con la resolución, debo interceptar ambas soluciones. Entonces, eso va a originar, voy a poner así, de 1 y 2. Resulta que x va a quedar como conjunto de solución en un intervalo que va de 1 a 3. Haciendo la identificación, porque a mí me dan también como dato un conjunto de solución, tendríamos que a es igual a 1 y que b es igual a 3. Entonces, me están pidiendo acá que haya el valor del logaritmo del logaritmo de 8 en base 4. Y por una propiedad que ya vimos antes, esto vendría a ser el logaritmo de 2 al cubo en base 2 al cuadrado. Y entonces, acá tendríamos, como las bases son iguales, tenemos acá como cociente 3 medios, y ese sería el valor que estamos buscando. Entonces, la clave sería la letra A. Bien, ejercicio número 3. El ejercicio 3 me da dos conjuntos en el que el primero es el conjunto de los números reales que son mayores que 4. O sea, quiere decir que este vendría a ser el intervalo que va de 4 a más infinito. Así, de frente. Y luego me dicen que el g es el conjunto de solución de la inequación que nos presentan acá. Entonces, esta inequación viene a ser dada por esta. 3 menos x a la x al cuadrado más 19 menos, acá en el denominador tenemos 81 tenemos 81 todo esto elevado a la 2x al cuadrado más 3 y todo esto es menor o igual que 0. Ahí está. Entonces, lo que podríamos hacer aquí es buscar la igualdad de las bases. Acá arriba tenemos el x x al cuadrado más 19 esta expresión esta expresión va al lado derecho como con positivo y el 81 lo voy a escribir como 3 a la cuarta. Pero en el exponente tendríamos acá el menos 2 x al cuadrado menos 3. Ahí está. Entonces, acá tendríamos una inequación exponencial. Voy a seguir acá todavía. Pues acá tengo el 3 a la menos x por x al cuadrado más 19 menor o igual que 3 el 4 multiplica a todo el exponente que está fuera del paréntesis y nos quedaría menos 8x al cuadrado menos 12. Ahora sí, tenemos una inequación exponencial donde la base es mayor que 1. Quiere decir que a nivel de exponentes quedaría así. x negativo x al cuadrado más 19 y acá es menor o igual que menos 8x al cuadrado menos 12. Ahora, para poder resolver vamos a multiplicar ambos lados por el menos 1. Entonces, eso haría que cambie el sentido de la desigualdad. Entonces, acá tendríamos x al cubo más 19x esto sería mayor o igual acá tenemos 8x al cuadrado y acá tendríamos y acá tendríamos más 12. Si lo llevamos todo al lado izquierdo tendríamos x al cubo menos 8x al cuadrado más 19x menos 12 y todo esto mayor que 0. esta expresión la vamos a factorizar usando los divisores binómicos y entonces vamos a encontrar que sus factores son x menos 1 x menos 3 x menos 4 y todo esto va a ser mayor o igual que 0. Entonces, al solucionarlo mediante los puntos críticos mediante el método de los puntos críticos vamos a tener que el g o sea, el conjunto solución sería el intervalo cerrado de 1 a 3 unido el intervalo cerrado de 4 hasta más infinito. Ya. Están pidiendo que encontremos g menos t o sea, al conjunto t le vamos a quitar todos los elementos del conjunto al conjunto g le vamos a quitar todos los elementos del conjunto t entonces a este intervalo le quitamos desde el 4 abierto entonces en realidad acá nos quedaría 1,3 unido con el 4 ¿no? porque el t en realidad tiene el 4 abierto entonces acá quedaría el 4 como cerrado entonces sería el intervalo cerrado de 1 a 3 unido con el 4 y la clave sería la letra E ejercicio número 4 dice si M es la suma de las soluciones enteras de la inequación hay la suma de cifras de M ya tenemos acá entonces 2 elevado a la X al cuadrado menos 4X más 4 y todo esto es menor o igual que un medio elevado a la menos valor absoluto de X menos 2 y menos 6 ya esto es un problema de inequación ¿no? una inequación exponencial entonces tenemos que tener las bases iguales para poder operar acá en el lado izquierdo tengo 2 el exponente es X menos 2 al cuadrado en el lado derecho tengo un medio pero cuando lo cambio por 2 tengo que ponerle el exponente negativo que es menos 1 que con la expresión que tengo arriba sería X menos 2 más 6 o sea ya quedó el exponente positivo con signo positivo ahora solamente vamos a decir así como la base es mayor que 1 entonces a nivel de exponentes se conserva el sentido de la desigualdad de la base entonces acá tendríamos X menos 2 al cuadrado y esto debe ser menor o igual que el valor absoluto de X menos 2 más 6 ya pero aquí aparentemente tenemos una ecuación de segundo grado pero vamos a hacer acá una jugada de un artificio entonces en vez de ponerlo a este X menos 2 con paréntesis lo ponemos como el valor absoluto o sea como ¿no? como X menos 2 y todo esto elevado al cuadrado y acá pasa todo al lado izquierdo y tendríamos X menos 2 menos 6 menor o igual que 0 ahí está entonces esto lo podemos factorizar por aspa simple y tendríamos y tendríamos acá X menos 2 menos 3 por X menos 2 en valor absoluto más 2 y todo esto debe ser menor o igual que 1 bueno pero resulta que la segunda expresión el segundo paréntesis es positivo entonces si tengo un producto que es negativo y el segundo es positivo entonces quiere decir que el primero debe ser negativo entonces tengo acá que X menos 2 en valor absoluto menos 3 es negativo esto quiere decir que el valor absoluto de X menos 2 es menor o igual que 3 y por propiedades ya estudiadas antes tendríamos que X menos 2 es menor que 3 y es mayor o igual que menos 3 entonces tendríamos que X es menor o igual que 5 pero mayor o igual que menos 1 claro el 2 se está pasando a sumar al lado izquierdo y también al lado derecho o sea entonces tendríamos que el conjunto solución vendría a quedar como el intervalo cerrado desde menos 1 a 5 ya me están pidiendo la suma de las soluciones enteras la suma de las soluciones enteras de la inequación ya entonces el M tendría a ser así menos 1 más 0 más 1 más 2 más 3 más 4 y más 5 se elimina el menos 1 con el 1 y me queda 5 más 2 es 7 y 3 más 4 es 8 que sea 14 ese es M pero a nosotros nos están pidiendo la suma de cifras entonces ahora acá piden 1 más 4 y esto es igual a 5 entonces la clave para este problema vendría a ser la letra B 6 7 7 8 10 11 13 14 14